El mundo de los videojuegos y el cine muy pocas veces se topan unos con otros, pero esas pocas veces son muy interesantes. ¿Pero qué tiene que ver la película de Pixar de Intensamente con el videojuego de Nintendo, Luigi's Mansion? Creo que si has jugado el juego, ya tendrás una idea. Todos sabemos que estos dos elementos que vemos ahora son totalmente diferentes y te preguntarás, ¿Cómo puede ser que haya algo de este juego en Intensamente? Bueno, esto se hace la mayoría de veces por tributos, haciendo algo que se le ha visto en el videojuego o en veces hacia otras películas. Si has visto mis videos, creo que viste uno, el del tributo que hace Rapunzel hacia la sirenita. Aquí te lo muestro para que sepas cómo sería el que verás más adelante. Como ves, son parecidos y esto es un tributo. Ahora volviendo al tema, aquí en Intensamente hay una escena de poca duración que te la mostraré para que sepas de lo que hablo. Como ves, es un tributo al Game Over del juego Luigi's Mansion, pero creo que algunos jugaron el juego en sí y este es el Game Over que vieron. Pero hay que recordar que hubo una beta y en la beta era diferente el Game Over, así que míralo. Como ves, ambas cosas se parecen, una casa en el fondo, ambos actuando como zombie, es decir, la referencia de Remy la rata de Ratatouille y Luigi. En la de Intensamente sale dos fantasmas, pero en Luigi's Mansion salen dos sombras, así que pocos se dieron cuenta de este tributo, que para mí fue uno de los mejores que vi en Intensamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!